Magali Medina revela que abogada de Kathy Sainz y Susana Humbert fue la misma que la envió a la cárcel, en el caso de Paolo Guerrero. Magali Medina recibió este viernes al abogado de Rodrigo González, Iván Paredes, para hablar de la polémica intervención policial fallida contra el conductor de Amor y Fuego, que tuvo lugar en los exteriores de Willax esta tarde. La hurraca se preguntó quién es la abogada de Susana Humbert y el doctor Paredes la dejó helada con su respuesta. Es una abogada que tiene los tres casos y además, no solo lo ha denunciado por estos temas. Cada vez que Rodrigo salía a hablar de ellas le ponía una denuncia por desobediencia a la autoridad y las cuatro denuncias fueron archivadas, comentó el abogado, quien reveló que la letrada es la doctora Tatiana Bardales. ¿Algo tuvo que ver en nuestro juicio a Paolo Guerrero? A le gusta creo, es mi opinión personal. No me vaya a demandar doctora Bardales, pero creo que a usted le gusta un poco el figuretismo. Ella quiere que la gente piense, yo ya mandé a la cárcel a Magali Medina, ahora voy a mandar a la cárcel a Rodrigo González, dijo la conductora de Magali TV la firme. Asimismo, aclaró que su caso fue una aberración legal. Todo el mundo sabe qué es lo que pasó y se estudia en las facultades de derecho. Fue una aberración legal según muchos entendidos y constitucionalistas, explicó Magali Medina recordando su paso por prisión. Entonces, ¿dónde está el delito? Yo sigo preguntando. Realmente no hay delito porque él no incumple ninguna mía protección, más aún que están archivados ya los procesos. Entonces, yo no sé por qué quieren señalar y decir que es delito un derecho. ¿No es cierto? Yo tengo el derecho ¿a qué? A reclamar, a defenderme, ¿no? Como lo puede pasar contigo, conmigo, con cualquiera, tengo el derecho a defenderme. ¿Y por eso qué? ¿Es un delito? Es un derecho. Ahora, ¿por qué esta denuncia con violencia contra la mujer? ¿Por qué hacerlo de esa manera? ¿Por qué decirle, hacerle una denuncia a Rodrigo por violencia contra la mujer? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Acá dice, además, además es agresiones contra la mujer de los generales de grupo familiar. Entiendo que así se le denuncie a John Kelvin, que se le denuncie a tantos golpeadores conocidos y desconocidos. Eso hay, pero a un conductor de televisión porque dijo una palabreja que no te gustó. Ahí definitivamente ha habido un engaño, para mí hay un engaño. Al cliente tú no le puedes decir, oye, usted va a vender humo, diciendo, te lo voy a meter preso, porque con estos delitos uno va preso. Claro, porque la violencia acá la tomamos en serio, no es un chiste. No vamos a hacer perder tiempo al Ministerio Público con de verdad este tipo de cosas bien chistosas, doctor. Y justamente por eso, o sea, les creen, les aceptan, ¿no? Les venderán humo diciendo que esto es violencia contra la mujer cuando no es violencia contra la mujer. No es violencia, para que sea violencia contra la mujer tiene que cumplirse unos requisitos. En todo caso, ¿por qué no demandaron por difamación? No deberían haber hecho eso. Claro. Yo siento que yo no soy mosca muerta, te demando por difamación para que tú me demuestres que no soy una mosca muerta. Y por eso que todos los casos por violencia contra la mujer contra Rodrigo están siendo archivados. Lo que pasa, doctor. Lo que no es violencia contra la mujer. Explíqueme usted, ¿por qué no demandaron entonces por difamación? Porque con difamación se entiende que no debería ir preso. Con esto sí se va preso. No, pero además yo digo, tú vas donde un juez y le dices, señor juez, he venido a demandar a Rodrigo González porque me ha dicho mosca muerta. Yo siendo juez, yo me reiría. Claro, el lógico es evidente. O sea, vienes por esa tontería a hacerme perder el tiempo, te llamaron mosca muerta y ¿qué quieres que haga? Que lo mande preso con mosca muerta. Por haberte dicho mosca muerta. Es que de verdad me resulta tan risible. Pero ¿qué es la abogada de estas señoras? ¿Es la misma abogada? ¿Tiene una abogada? Es una abogada que tiene los tres casos, los tres casos. Y además de eso, no solamente que ha denunciado por estos tres temas. Cada vez que Rodrigo salía a hablar algo de ellas, igual les metía una denuncia a Rodrigo por desobediencia a la autoridad. Cuatro denuncias por desobediencia a la autoridad y las cuatro han sido archivadas también. ¿Quién es la doctora? La doctora Bardales, ¿no? La doctora Tatiana Bardales, ¿hay algo que ver en nuestro juicio de Paolo Guerrero? Ah, le gusta, creo. Es mi opinión. Ah, no me vaya a demandar a la doctora Bardales, pero creo que a usted le gusta un poco el figuretismo, ¿no? Ella quiere que de repente que la gente diga, yo ya mandé a la cárcel a Magali Medina, ahora voy a mandar a la cárcel a Rodrigo González. Pero lo mío, todo el mundo sabe y se estudia en las facultades de Derecho, ¿qué es lo que pasó? Fue una aberración legal, sin muchos entendidos y muchos constitucionalistas, para que lo sepa. Ahora también de repente me va a decir que estoy, este... ¿Qué pasa? De repente, agresión contra la mujer. Magali Medina agrediendo, ¿no? Porque de verdad, hay abogados y abogados, discúlpenme, abogados y abogados. De verdad, doctor, esto me parece un chiste. Pero este despliegue policial de hoy, dígame, ¿es normal? No es normal. Porque yo no lo he visto ni siquiera cuando capturaron a John Kelvin. Yo tengo casos, como decía, en las mismas comisarías de víctimas de agresión, de mujeres agredidas, y cuando hemos ido a sentar la denuncia, vengase otro día, y dejaba su declaración, oye, y el agresor, lo vamos a buscar. Acá todo muy rapidito, ¿no? O sea, cuando son víctimas realmente de agresiones, no los capturan. Y acá lo quieren detener por flagrancia delictiva todavía. No, pero ellos decían, queremos hablar con él, y ni siquiera desconocían a usted como abogado de él. Claro, claro, porque pretendían que yo lleve mi escrito, lo firme, y yo, Rodrigo, firme el escrito y te lo presento. Pues eso, es una ignorancia, ¿no? Supina del policía. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. Gracias.